La comunicación y la educación están íntimamente vinculadas. La radio y la televisión cumplen un papel social fundamental, sobre todo la radio y la televisión públicas. Hoy hablaremos acerca de la relación entre la radio pública, la televisión pública y la educación. Yo soy Salvador Percastri y los invito a quedarse en este espacio llamado Entre Líneas. Ver televisión o escuchar radio son dos de las actividades cotidianas más comunes que existen. La influencia que tienen en nuestras vidas pueden llegar a ser tantas como para marcar pautas respecto a nuestra conducta y manera de pensar. Por eso es importante saber qué derechos tenemos como consumidores de contenidos en los medios. Para ello existen los derechos de las audiencias. Estos tienen como objetivo proteger aspectos esenciales de las y los consumidores de radio y televisión, como la distinción clara entre publicidad y periodismo, la delimitación entre opiniones y noticias, así como la calidad de contenido. Además, buscan asegurar que como usuarios podamos ejercer estos derechos a través de los espacios suficientes para expresar nuestras preferencias. En México, la base legal de los derechos de las audiencias se estableció en la reforma al artículo 6º de la Constitución Política en el año de 2013 y están detallados en los artículos 256 al 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La responsabilidad de supervisar y garantizar los derechos de las audiencias recae en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No obstante, hacer efectiva la defensa de los usuarios ha sido complicada debido a una serie de controversias constitucionales referentes a la diferenciación entre información noticiosa y la opinión del presentador, cuya resolución definitiva sigue en desarrollo. Sin embargo, lo importante es no quitar el dedo del renglón y desde el papel ciudadano de consumidores de contenidos en los medios, no dejar de participar en debates o discusiones sobre ciertos temas que ayuden a deconstruir y reconstruir medios cada vez más respetuosos de nuestros derechos. Si queremos medios completos, entonces todas y todos debemos tomar el control de manera activa por las vías que la ley determine. Amigas y amigos, estamos nuevamente en la entrevista. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el maestro Gabriel Sosa Plata. Maestro Gabriel, bienvenido a Entre Líneas. Al contrario, es un gran honor estar en esta maravillosa institución, el ILSE, y pues ni más ni menos que con el doctor Percastre, director de esta institución. Un honor, en verdad. Muchísimas gracias. Aprecio mucho la labor del ILSE, la reconocemos muchísimo. Muchas gracias maestro. Maestro Gabriel Sosa, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, defensor de las audiencias del Canal 22 y del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, además de un especialista en medios de comunicación con una amplia trayectoria. Y precisamente maestro Gabriel, con invitados como usted, como tú Gabriel, podemos hablar de un montón de temas, podemos conversar precisamente de la actualidad de los medios de comunicación, podemos conversar también de los medios públicos, podemos conversar de las nuevas lógicas y lenguajes de los medios. Pero hoy me gustaría que habláramos un poquito de un tema que tiene que ver con una de tus actividades, que es la defensoría de las audiencias. ¿Qué son las defensorías de las audiencias, maestro Gabriel Sosa? Pues bueno, pues en términos muy generales, todas y todos los radioescuchas y televidentes tenemos derechos. Derecho a recibir contenidos plurales, a recibir contenidos diversos, recibir contenidos en los cuales no se discrimine, no se cosifique a la mujer, contenidos que respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes. El defensor de las audiencias se encarga, pues justamente, de tutelar ese conjunto de derechos. Es así como un gran protector. Como un ombudsman. Es un ombudsman. De hecho, es una figura que viene de los ombudsman, que existía desde el siglo XIX ya incluso para los medios impresos, pero con el paso del tiempo, pues ya se fue estableciendo una regulación específica para que se tuviera esta defensoría de las audiencias. Maestro Sosa, ¿todos los medios de comunicación tienen defensorías de audiencias? En el caso específico de nuestro país, por ley, todas las estaciones de radio y televisión abiertas están obligadas a tener la figura de la defensoría de audiencias. Trátese de medios comerciales, de medios de uso público o medios públicos, de medios comunitarios o indígenas. Todos están obligados a tenerlas. Todos deberían de tenerlas. De hecho, las tienen. Hay otros que están ya por tenerlas, ¿no? Pero eso es una facultad que finalmente tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones de supervisar. De vigilar. Que tengan ya a estas defensorías. A un defensor o una defensora de las audiencias. Exactamente. ¿Y qué hace un defensor de las audiencias, maestro Gabriel? Pues justamente parte de esa labor es ir tutelando. Pero, ¿de qué manera se activa, pues, en este caso, la labor de un defensor o de una defensora? A partir, fundamentalmente, de la participación de las audiencias. Esto es de que, pues, presentan sus quejas, sus críticas, sus comentarios, sus propuestas, sus dudas, a través de la defensoría de las audiencias. Y ya el defensor o defensora lleva a cabo todo el proceso para dar una respuesta adecuada. ¿De qué manera, pues, lo hace? Si, por ejemplo, llega una queja sobre la falta de pluralidad de un noticiario. Si, por ejemplo, una noticia no se abordó con la suficiente amplitud. Lo que hace un defensor es recibir, notificar que se recibió esa queja. Pide una opinión, una respuesta de una decisión, en este caso editorial, ya sea del director, por ejemplo, de noticias, del reportero, para que le explique al defensor o defensora qué es lo que ocurrió en este sentido. ¿Por qué se tomó esa decisión en ese momento? La analiza la defensoría y puede tener dos opciones. Una es decir, oye, efectivamente, el televidente, el radioescucha, tuvo razón. No cubriste con la suficiente, pues, pluralidad este hecho informativo. Yo te recomendaría que entrevistaras a la contraparte y demás. Bueno, lo que hace en este caso el titular de noticias es, me parece que es correcto, vamos a actuar, vamos a programar una entrevista para que el televidente tenga todas las opciones, pues, tenga todas las nociones de este hecho informativo. Y ya, se transmite y se le da una respuesta, en este caso al televidente. Oye, ya pensamos que con esto se cubre, ya tendría la audiencia estas dos opciones. Puede llegar a ocurrir que ese director diga que no. Este, no, yo no estoy de acuerdo porque en este medio nuestra política editorial va en ese sentido. Ah, pero si se está vulnerando el derecho de la audiencia a una pluralidad informativa. Entonces, lo que hace un defensor de audiencias es hacer una recomendación pública. Y se debe de publicar en los propios medios, es decir, en el portal o página de ese medio de comunicación. Y uno lo da a conocer. Están obligados. Eso es lo máximo, a publicarlo. O sea, hay una obligación de publicarlo. Maestro Gabriel, ¿y cuáles son los derechos que tenemos las audiencias? Pues, son muy diversos. Tiene que ser, o tiene que ver con esto que decíamos de contenidos plurales, contenidos diversos, contenidos incluyentes. Por ejemplo, hay temas muy técnicos que establece la propia legislación de que un derecho de la audiencia es recibir contenidos en los cuales se respete el mismo volumen de audio, ya sea en televisión o en radio. Porque sucede con mucha frecuencia que... En los comerciales siempre sube el volumen. Le suben, exactamente. Por ejemplo, un derecho de la audiencia es eso, que se mantengan los mismos niveles de audio. Por ejemplo, el derecho de réplica, que es tan importante, es también un derecho de la audiencia. Pero si uno tiene amplitud de miras, no solo en cuanto a un mecanismo de autorregulación de un medio de comunicación, sino también en lo que establece la Constitución en cuanto a este conjunto de derechos a la comunicación que tenemos, pues los derechos de las audiencias pueden ser realmente muy amplios en ese terreno. O sea, la ley establece unos nueve, diez derechos de la audiencia muy concretos y algunos un tanto ambiguos. Porque, a ver, por ejemplo, este tema de derecho a contenidos plurales. ¿Cómo aterrizarlo, no? Ya en el día a día, en una estación de radio o de televisión. ¿Qué significa tener contenidos plurales? Exactamente. Bueno, entonces ahí lo que se procura es que haya pluralidad política, pluralidad cultural en un noticiario o en el conjunto de la programación. Y que todos los sectores de nuestra sociedad estén plenamente representados en la programación. De que haya, por ejemplo, contenidos para las personas mayores, para niñas, niños y adolescentes. De que las personas con discapacidad tengan una representación. Los pueblos y comunidades indígenas. Todo eso entra en el ámbito tanto de la pluralidad como de la diversidad. Todo el crisol social. Todo el crisol social, si somos una democracia, hay que pensar en ello. Entonces, cuando un radioescucho o un televidente se queja de que no hay suficiente pluralidad. Puede ejercer su derecho. Puede ejercer y el defensor o defensora de audiencias analiza. Y ya puede emitir, en su caso, una recomendación. Muy bien. Mira, por ejemplo, un caso también yo creo que puede serle muy útil a la audiencia. Allí en la UDG recibimos una queja de un conductor del noticiario que hizo un comentario al aire más o menos en el sentido siguiente. Estaba hablando del apoyo de las becas justo que da el gobierno federal a los estudiantes. Exactamente a los estudiantes que se habían aumentado los montos. Y de una manera, hasta eso no tan jocosa, nada más lo hizo así como un comentario. Dice, bueno, los ninis van a recibir un apoyo adicional. Entonces, una maestra se queja diciendo, a ver, ¿por qué dicen ninis? Ese es un tema discriminatorio. No es la política social apoyar a quien no estudia ni trabaja. Sino por el contrario, pues las becas lo que buscan, pues es estimular a que los jóvenes estudian, se comprometan con sus estudios. Y a mí me parece algo despectivo. Recibo yo esta queja, pido una respuesta del área correspondiente de noticias. Me dicen, déjame hablar con el conductor, en este caso el titular de noticias. Y el titular acepta y dice, sí, la verdad es que fue un comentario, ni siquiera estaba en el guión. Pensé que podría dar un contexto, pero la verdad es que es un error. Por, coincido con la apreciación de la televidente, ofrezco una disculpa. Entonces, envían por escrito la respuesta a la defensoría. Y mi comentario fue, bueno, yo no necesito la disculpa para mí, sino en este caso para la audiencia. Entonces, la recomendación, que en este caso no fue pública porque todo esto se pudo arreglar, en este caso, en acuerdo, es de que, pues dígalo al aire, que lo diga el mismo conductor. Claro. Y a los días siguientes, él, antes de dar sus noticias, pues, el noticiario, dice, pues, quiero ofrecer una disculpa. Yo el otro día hablé sobre esto y está mal. O sea, es incorrecto. Entonces, ¿qué fue? En esencia, sí fue un comentario, yo diría que discriminatorio, no estaba dentro de lo que es, pues, la ética periodística. Y esto es chiquito, ¿no? Me han tocado casos en mi trayectoria. Bueno, se puso la queja y hubo un resarcimiento, digamos, de ese... Exacto. Se reparó el derecho vulnerable. Maestro Sosa, y precisamente esta anécdota que nos cuenta da pie para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el beneficio de tener derechos y de ejercerlos? ¿Cuál es el beneficio para las audiencias, pero sobre todo el beneficio para la sociedad, el beneficio para el sistema mediático, para el ecosistema de medios y, en últimas cuentas, para la democracia? Claro. De tener un sistema de defensoría de audiencia y que, además, se ejerza ese derecho. Pues, en dos ámbitos, yo diría, muy importantes. El primero es elevar la calidad de los contenidos de la radio y de la televisión. De que no tengamos, como ha ocurrido, como sucede muy frecuentemente con los medios comerciales, estas prácticas o estos contenidos, que lejos de contribuir a una sociedad mucho mejor, una sociedad que pueda, pues, vivir en un respeto pleno de los derechos humanos, pues, más bien fortalece ciertas prácticas culturales que pueden ser nocivas. Por ejemplo, la cosificación de la mujer o la discriminación a los pueblos y comunidades indígenas. Y lo otro es, justamente, pues, la plena garantía de los derechos humanos que, a su vez, tú lo decías muy bien, busca fortalecer, pues, a una sociedad en su conjunto, ¿no? Busca una mayor cohesión social, busca que tengamos una mejor sociedad, en plena convivencia, en donde, pues, se abatan, porque los medios de comunicación son fundamentales en este terreno, pues, todas aquellas prácticas o hechos que son contrarios al humanismo, a los derechos humanos. Maestro Gabriel Sosa, ¿y quiénes son las y los defensores de las audiencias? ¿Qué cualidades, qué atributos, qué trayectoria debe tener, qué debió haber estudiado, si se necesita tener una formación específica? ¿Quién puede ser, y sobre todo, quiénes son las y los defensores de las audiencias? Bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece algunos requisitos. Algunos de ellos son, por ejemplo, ser mayor de 30 años y tener, que es, digamos, la más importante, tener un acercamiento al mundo de los medios, de las telecomunicaciones, de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo creo que esta experiencia puede aquilatar para tener un mejor juicio. Porque ha habido, por parte, sobre todo, de la industria, generar una percepción de que los derechos de las audiencias son censura, cuando no es así. En realidad, lo que buscan los derechos de las audiencias es fortalecer la libertad de expresión con responsabilidad y el derecho a la información. ¿Quiénes son actualmente las y los defensores? Pues mira, aquí yo te diría que particularmente han sido los medios públicos los que han tomado mucho más en serio todo esto. De hecho, antes incluso de que fuera una obligación de ley, el Canal 22 fue pionero en esta figura. Después vino Canal 11, vino el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Y desde entonces se han venido, como te decía, fortaleciendo estas figuras en los medios públicos. En el caso de la industria, bueno, ya a nivel, por ejemplo, de los sistemas estatales de radio y televisión, hay también, porque ahora, no solo por la obligación de que los deben tener, sino que en el caso de los medios públicos hay una supervisión mayor del IFT para que cumplan con la instalación, pues, de esa figura de la defensoría de las audiencias. Y en el caso de la industria, ahí hay pocos grupos comerciales que tienen a su propio defensor o defensora. Pero la mayor parte lo representa, digamos, o tiene esa facultad, la defensoría de las audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. La Cámara es la que aglutina a la mayor parte de los empresarios del sector. Es una buena noticia que al menos los medios públicos han tomado, como usted lo decía, muy en serio esta obligación y este compromiso con las audiencias y con la sociedad de tener a sus defensores y defensoras de audiencias y además que función. Así es. Entonces, justamente para allá iba mi pregunta, que ya la acaba de responder, de dónde funcionaban mejor los defensores de audiencias. Pero en realidad, en términos generales, uno intuye, aunque no lo conozca a complejidad, intuye que los medios públicos tienen esta responsabilidad mucho más interiorizada como organizaciones. Es cierto. Y maestro Gabriel Sosa, estamos hablando de medios, estamos hablando de audiencias, de públicos, de televidentes, de radioscuchas y ahí también estamos hablando de medios públicos. Y por ahí pasa también una dimensión que es la dimensión educativa. Los medios públicos, hoy en día los sistemas públicos de radiodifusión, también realizan una labor educativa. No necesariamente al transmitir clases en línea, sino a transmitir programas de valor, como por ejemplo en la televisión, radio y televisión de DILSEC, intentamos también transmitir contenidos de valor que sean usados por las maestras y los maestros como un refuerzo para sus actividades docentes. O incluso que promuevan el conocimiento del mundo, el conocimiento de la cultura, de las tradiciones de México, de otros países de América Latina, otros países del mundo. ¿Cómo, qué tan relacionado está el mundo de la educación con el mundo de las defensorías de audiencia? ¿Dónde está el punto de conexión, el punto de enlace? Es un punto muy estrecho. Parte de lo que me habías preguntado, vamos a hablarnos de tú, querido doctor Percastre, de lo que me habías preguntado es, bueno, ¿qué hace un defensor de audiencias? La otra labor tiene que ver con esto que se llama alfabetización mediática e informacional. No todos la desarrollamos como quisiéramos, porque también se requieren ciertos apoyos, digamos, para que esto tenga una proyección mucho mayor. ¿Pero qué buscamos? De que las audiencias tengan un acercamiento a la manera en cómo se generan o se producen los contenidos. ¿Qué tiene que pasar para que, por ejemplo, este programa salga al aire? ¿Quién está detrás de este programa? ¿Qué es el ILSE? ¿Quiénes participan? ¿Quién patrocina al ILSE? Todo eso es un conocimiento que deberían tener las audiencias para saber quiénes son sus interlocutores del otro lado. Bueno, ¿qué es Televisa? ¿Qué es TV Azteca? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se produce un programa? ¿Quiénes son los anunciantes? ¿Cómo se construyen los guiones, los contenidos? ¿Quién decide? Eso es parte de la alfabetización mediática e informacional. Y esto hay que trasladarlo también ahora al ámbito digital. En el ámbito digital están ocurriendo muchas cosas y hay, por ejemplo, ¿quién protege a los usuarios, a las audiencias, a los consumidores? Lo cierto es que existen grandes vacíos. Hay autoridades que pueden intervenir cuando se trata de hechos graves, pero algo que hemos estado propugnando desde las defensorías de las audiencias que operamos en radio y televisión abiertas, tradicionales, es de que al menos haya defensorías de las audiencias en aquellas plataformas digitales que ya son muy parecidas a lo que son los sistemas de radio y televisión abiertas. ¿Cuáles son esas? Pues fundamentalmente estas plataformas audiovisuales como Netflix, Amazon, Spotify, YouTube, Disney+, etcétera, etcétera. Pero no hay un anamiaje jurídico para que esto opere de esa naturaleza, pero para allá son las tendencias, digamos, de lo que estamos observando. Y no es con el ánimo de estar, como lo hemos dicho, supervisando contenidos ni mucho. No, es sobre todo por el interés superior de la niñez. Aquí hay algo que todas y todos tenemos que hacer como sociedad, porque nos preocupan ahora mucho los libros de texto gratuitos. Pero ¿qué está ocurriendo en las pantallas? Que es donde niñas y niños están teniendo un mayor contacto, incluso en tiempo e influencia, en las pantallas que lo que está ocurriendo en las mismas aulas. Te comento que yo, por ejemplo, escribí hace algunas semanas, hace dos, tres semanas, un tuit. Y causó mucho revuelo. Causó muchísimo revuelo, que era así como estamos criticando, revisando los libros de texto gratuito, deberíamos estar revisando los contenidos de la radio y de la televisión. Y bueno, agregaría de las plataformas. Y obviamente operaron trolls y operaron otro tipo de conjunto de intereses que hay particularmente tanto en contra del gobierno como a favor de las televisoras. El fenómeno de la desinformación. Exactamente. Y entonces hubo un ataque, ¿no? Ah, el tema son los libros de texto, no la radio y la televisión. No, 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 espérense. En lo que es niñas y niños, todas y todos tenemos una responsabilidad. Claro. Entonces, ok, si encontraron algunos errores, yo les puedo decir que hay más errores en la radio y la televisión. Doctor Percastre, en horarios infantiles se están transmitiendo hoy en día programas de esoterismo que son realmente fraudes, que engañan a nosotros, a los adultos. Imagínate para un niño, una niña, que ve esos contenidos, ha de pensar que la magia soluciona todo, ¿no? Y eso no es así. O sea, no es una educación basada en cuestiones científicas. Y eso, ¿quién lo está observando? O en las redes sociales de muchos medios. Los influencers, por ejemplo. Están ocurriendo muchas cosas. Los influencers ahora son utilizados por la industria tabacalera. Está siendo por la industria de la comida chatarra. Está prácticas nocivas, por ejemplo, de alimentación o de otras cosas. La exaltación del narcotráfico. Por ejemplo, ¿no? Y ahí, ¿cómo estamos actuando como sociedad? ¿No? Ahí es donde hay que poner el ojo. Entonces, iba por ahí, en ese sentido, esta crítica. Porque padres, madres, no solo los maestros, tenemos que ver con la formación de niñas y niños. Y aquí yo te hago una propuesta, doctor Percastre, justo al ILSE. Creo que se podría trabajar de una manera muy estrecha con maestras y maestros. Ya en algunos libros de texto, ya lo habían hecho en años anteriores, pero hace falta fortalecer. Hay que darles alfabetización mediática e informacional. Particularmente la UNESCO ha desarrollado programas muy consistentes para que esta alfabetización se haga a través justamente de los profesores y de las profesoras. Y también se pueda incluir como capítulos o libros ya que formen parte ya del ciclo lectivo en algunos de los grados. Yo recuerdo haber visto por ahí en alguno de las unidades, creo que era de cuarto o quinto de primaria, cómo se produce un programa de radio, cómo se produce un programa de televisión. Bueno, ahora es no solo cómo producirlo o cómo hacer noticias, sino cómo observarlo y cómo conocer, cómo profundizar para que aquello que nos ofrecen los medios de comunicación no se la tomemos a la primera. Aprender a consumir medios. Exactamente. De una manera crítica. Nadie nos enseña a consumir productos audiovisuales. Exacto. Medios de comunicación que forman parte de nuestra formación, de nuestro conocimiento del mundo, forman nuestra opinión, nuestro criterio y en algunos casos nos ayudan también a entender el mundo y a ampliar nuestro conocimiento o a desvirtuarlo dependiendo de la calidad de esos medios audiovisuales. Lo dijiste perfecto. Maestro Gabriel Sosa Plata, qué gusto tenerlo con nosotros. Qué gusto saber que las defensorías de las audiencias existen, están funcionando, están trabajando y sobre todo que desde los medios públicos hay ese firme compromiso. Y también qué interesante para nuestras maestras y nuestros maestros que conozcan que también las defensorías de las audiencias son una herramienta importante que puede ayudar a contribuir a que exista un conocimiento pleno de los medios de comunicación, de los productos audiovisuales y sobre todo que nos ayude a formar ciudadanos mucho más conscientes de lo que consumimos. No solamente de la comida chatarra, sino también de los contenidos chatarras. Así que muchísimas gracias Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de la Universidad de Guadalajara y defensor de las audiencias del Canal 22. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa en la televisión del ILSE. Al contrario, Dr. Percastle, un gran honor acompañarlos y participen. Ahora sí que quéjese con su medio de comunicación, con su portal, con quien sea. Ejerza sus derechos como audiencia. Esa es la recomendación y ese es el mensaje. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden que nos vemos en la barra internacional del Canal 22 de México, en Canal Iberoamericano, Canal 18, Espacio Universitario, Canal 15, en Radio ILSE, en YouTube del ILSE y en todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos vemos la próxima en Entre Líneas. Yo soy Salvador Percastle y estamos aquí donde las ideas se encuentran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!